En la parroquia Santa Paula y el grupo lleva existiendo desde el 89, yo me incorporé en el 95 y me incorporé gracias a mi madre, o sea, para nosotros en mi casa siempre hemos sido gente de fe tanto mis padres como mis hermanos y mi madre siempre ha estado metida en la iglesia yo ya estaba, cuando me incorporé al grupo yo ya estaba dando catequesis pertenecía a un grupo de jóvenes, pero yo sentía que en el grupo de jóvenes era mucha acción y poca oración entonces, bueno, pues mi madre me animó a, después del encuentro de jóvenes en Loreto, que fue en el 95 pues me animó a incorporarme al grupo misionero y me incorporé al grupo misionero y ahí estoy desde entonces, han pasado muchos años en el grupo misionero tenemos tres pilares la oración, la formación y la acción y van en este orden primero la oración, todas las reuniones, nos reunimos una vez a la semana, los martes todas las reuniones las empezamos invocando al Espíritu Santo con la secuencia de Pentecostés y luego leemos el Evangelio reflexionamos un poquito en silencio, acabamos con una oración y entonces pasamos a la segunda parte de la reunión que es la formación la formación con un documento misionero de la iglesia y si da tiempo, pues pasamos a la tercera fase que sería la acción a veces no da tiempo, otras veces dejamos más cortita la formación pues porque llega el domón y hay que preparar el domón llega infancia misionera y hay que preparar infancia misionera pero lo más importante que tenemos es la parte de oración de hecho en el grupo a lo largo de estos 30 años que llevo ya pues ha habido momentos muy difíciles porque se murió nuestro párroco, vino otro párroco el párroco que venía pues no estaba muy en sintonía y solo se nos permitía de todas las acciones que hemos hecho a lo largo del tiempo hacíamos sembradores de estrellas hacíamos el domón, hacíamos infancia misionera hacíamos todo lo que os podéis imaginar solo nos permitían hacer el rosario misionero que se ha mantenido en la parroquia durante todo el tiempo una vez al mes y eso ha hecho que la parroquia fue mermando y el grupo misionero fue el que ha permanecido durante todos estos años y gracias a la oración pues hemos sido como una luz dentro de la parroquia y bueno pues la gente la gente después, ahora ya tenemos otro nuevo párroco que está fomentando la misión y la gente nos ve como una luz dentro de la parroquia y eso para nosotros pues es importante en el grupo ha entrado ahora hace unos años Dora y Rafa que son de OMP y llevamos también vocaciones nativas entonces nosotros cada fruto de esa oración sentimos que si no hay sacerdotes pues no hay presencia física en los agrarios de cualquier lugar del mundo ¿no? del Señor entonces bueno pues nos animaron a formar parte de becas de vocaciones nativas y colaboramos con vocaciones nativas pues ya llevamos yo creo que cuatro o cinco años con tres o cuatro becas cada año en principio es el grupo misionero somos trece personas los que estamos trabajando ahí pero siempre hay alguien de la parroquia que nos da algún donativo bueno pues esa es nuestra labor en cuanto a mi experiencia dentro del grupo y dentro de la oración bueno pues entiendo como tres fases dentro de mi vida de oración una primera fase pues infantil muy sencilla cuando eres pequeño una segunda fase más celebrativa más activa más de activismo y una fase más madura y cuando desarrollas esa fase más madura es cuando tienes dificultades ¿no? lo que decía Mappy antes cuando se presentan dificultades en la vida en cualquier ámbito tuvimos una pequeña dificultad en la parroquia en mi vida personal tuve luego una dificultad bastante importante porque mi madre pues cayó enferma una enfermedad muy dura porque se fue quedando encerrada en su propio cuerpo hasta dejar de comunicarse han sido situaciones muy duras que solo he podido soportar gracias a la oración gracias a ese encuentro personal con el Señor y a la oración de otros o sea lo interesante de la oración de los cristianos es que nosotros podemos rezar unos por otros entonces yo durante las épocas de dificultad he sentido ese soporte que otros hacían por mí y por eso sé que la oración que nosotros hacemos en el grupo misionero por los misioneros que están trabajando en los países es un soporte fundamental para su tarea o sea nosotros no vamos no vamos a hacer allí hacer pues todo lo que ha contado Mapi que ha hecho ya a lo largo de 13 años pero desde aquí soportamos que ella esté ella o quien sea haciendo ese trabajo y lo sentimos como algo verdadero no como algo teórico entonces bueno pues esa es mi experiencia y esta es la que os puedo compartir en mi vida profesional yo me dedico a la enseñanza trabajo en un colegio concertado soy profesora de física y química y matemáticas y además soy tutora y decía que yo no voy fuera a evangelizar pero las situaciones que vemos ahora mismo en los colegios dan dan tanta pena como la situación de Filipinas que contaba Mapi antes y entonces es verdad que no puedes hacer mucho pero bueno puedes hacer algo sobre todo intentar llevar a Jesús a gente que aparentemente conoce a Jesús pero que solo es aparentemente y esa es mi historia ya está